de manera que yo los voy a ir mencionando y lo van a poder también ver en la pantalla bueno, vamos a comenzar por la pareja que ha quedado son 19 parejas las que clasificaron para la gran final vamos a empezar anunciando la que ha quedado en el 19º lugar es la pareja número 72, Jorge Andrés Padilla Mayo y Ana Zoraida Gómez Díaz que representan a Medellín, Colombia pareja número 456, Genta Nakazawa y Manau Kato que representan a Tokio, Japón en realidad hay un empate entre estas dos parejas mencionadas pareja número 255 José Luis Medina y María Natalia Aliendo Jiménez representantes de Santiago del Estero, Capital, República Argentina también ha clasificado para la gran final la pareja número 432 Ezequiel Jesús López y Carla Daniela Espinosa representantes de la Ciudad de Buenos Aires pareja número 196 Nahuel Cortosa y Ivana Ferreira representantes de la Ciudad de San Rafael, Mendoza, República Argentina pareja número 239 Gonzalo Ángeles de Soto y Natalia Peña Muñoz representantes de la Ciudad de Buenos Aires están subiendo otra pareja más que ha clasificado es la número 219 Héctor Marciano Salinas y Gabriela Yasmina Aguirre representantes de la Ciudad de Buenos Aires pareja número 170 Fernando Ariel Carrasco y Eme Lucía Hernández representantes de Rawson, provincia de Chibut pareja número 173 Cristian Sosa y María Noel Chuto representantes de la Ciudad de Buenos Aires pareja número 27 Ebers Alejandro Burger y Jessica Lorena Lozano Elías representantes de Lanús, provincia de Buenos Aires pareja número 500 Guido Palacios y Florencia Salati Castilla representantes de Ramos, Mejía, provincia de Buenos Aires pareja número 555 John Alexander Moncada Rojas que tiene mucha hinchada también y son los campeones de la Ciudad de Colombia pareja número 403 Hugo Mastro Lorenzo y Agustina Viñó de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires pareja número 152 Ariel Leguizamón y Jessica Esquivel que representan a ti de la provincia de Buenos Aires pareja número 217 Emanuel Ángel Ángel Casal y Janina Lorena Musica representantes de Avellaneda, provincia de Buenos Aires pareja número 11 Cristian Andrés López y Naoko Tsutsumiyaki representantes de la Ciudad de Buenos Aires faltan tres otra pareja que ha clasificado para la gran final es la número 10 Cristian David Correa y Sabrina Amuchantegui representantes de Córdoba Capital pareja número 263 Juan Pablo del Greco y Camila Alegre de San Fernando, provincia de Buenos Aires y queda una pareja para la gran final en el Luna Park en esta categoría de tanto escenario y es la número 188 Nicolás Shell y Nair Shinka que representan a Merlo, provincia de Buenos Aires felicitaciones a todas las parejas seleccionadas y también a todas las que han participado de esta instancia este aplauso bien fuerte para todos son 19 parejas para la gran final de la categoría tanto escenario el martes en el Luna Park la foto con todos los bailarines clasificados a ver chicos, una foto todos juntos puede ser que se junten para la foto, vamos vamos Colombia, júntense entre todos una postal con todos los finalistas con los finalistas yo estoy lentamente ¡Gracias!